Ahora sí que tenemos una pregunta grande. ¿Qué pasó con el carpintero? El carpintero de Guido. Ayer justo hablamos con Guido en el móvil. Sí, señor. Y le dijimos, vos te fuiste y dejaste a la buena de Dios a un montón de gente. Y lo dejó clavado. Excelente. Se rió mucho. Se rió mucho en la taracha. Explota, explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Liber, 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 hay que diga, diga. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Le preguntamos a Guido. Toda esa gente que quedó a su deriva, el carpintero, Hernán Drago. Siguen, pero el carpintero particularmente... Antunes también. Y Antunes, pero el carpintero es el que se quejó. Todo lo de las dominadas. ¿Qué? Lo de las nominadas. ¿Tienen qué? Sí, están... Porque, a ver, ¿qué pasa? Ustedes saben que Laurita se hizo cargo del ciclo. Sí. Bienvenidos a bordo. Y el carpintero era más del team de Guido. Sí. Y está medio emputecido contra Laurita. Ah, mira. Justamente aquí salió una noticia en el diario La Nación, ayer, espectáculos. Mirá. Qué tupé. Ay, qué difícil para leerlo. Ahí está. Qué chiquito. Gracias. En el momento en el que Mateu, porque es su nombre, el apellido del chico es Mateu, tuvo que explicar por qué había dejado de realizarse el segmento de las dominadas cuando Laurita Ferrales tomó la conducción. Dijo, no sé qué pasó, si fue por el manejo, si no lo pudo llevar bien Laurita, o si decidieron ir por otro lado. Qué tupé. Qué tupé. Pero cuando quise volver, me llevé esa noticia. Conocido como el carpintero, dice acá esto famoso, Nahuel Mateu. No, no, no. Y dice, quizás Laurita no lo pudo llevar bien. Le pone lo mejor, pero remató, no es Guido, claramente. Uuuh. El carpintero se ha apotecido. Su cara dura, el carpintero. Se ha apotecido contra Laurita, que le da un tono precioso al programa. Tal vez se agarra de otras cosas. Claro, se le evoca. Y otros segmentos que hoy funcionan, carpintero, pero no es personal contra ti. A ver, ¿qué hacía el carpintero aquí? Vamos a verlo. A ver. Acción. Acción. Carpintero en la carpintería. Mira todo. No, tiene una carpintería. El carpintero está despejada. Aparte, es tipo inexpresivo como poco la basura. Escuchá. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira Laurita cómo lo mirá. Esa es la gracia. Muchas facha. Aquí hicimos una edición preciosa, che. ¿Qué, Rodri? Una edición preciosa. Una hermosa. Yo estoy santo. Lo de las dominadas de ella, de él, y que está con Drago acá. Él se entrenaba mucho. Él entrenaba. Se decía que acababa con Kate, pero lo negó, lo negó. No, Kate. Tenía novia. Él tiene novia. Debes serruchar más ahora. Le daban de comer. ¿Te acordás, Adri, que le hacían probar comida? Comida de todo. Claro. Hubo un momento en que terminaron las dominadas y entonces empezaban a ser curados. Los sentaban a que juzga la gente que cantaba. Claro. La comida. Se fue como... La verdad es que lo tenemos que decir, carpintero. Ya no sabían qué hacés con vos. Claro. No es cuestión de Laurita, no Laurita. La Laurita la lleva bárbaro. Pero ya había perdido razón de ser tu presencia por una cuestión de que ya no hacían las dominadas. Lo que no quiere decir que un programa que se reinventa mañana no te necesite. Entonces no muerdas la mano de quien te da de comer, carpintero. Porque mañana te pueden llamar otra vez. Corte. Y seguimos con el dos y con el uno.